Yo le quiero agradecer al senador Mario Delgado, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que me toma esta llamada telefónica, el tema de la cuenta pública, el paquete económico 2015. Mario, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás, senador? Hola, Luis Carlos, muy bien. Estamos en ley de ingresos, aquí en el Senado de la República, que es parte del paquete fiscal 2015. Oye, bueno, primero actualízanos. ¿Cómo va el paquete? O sea, primero es ley de ingresos, luego ley de ingresos, cómo se va discutiendo, qué discute cada Cámara, etc. ¿Cómo es el proceso? Bueno, arrancó a principios de septiembre, cuando el Ejecutivo manda a la Cámara de Diputados la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Como tarea y en orden, se tiene que aprobar primero la ley de ingresos por parte de la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, y luego nos lo manda al Senado, que nos llegó el viernes pasado ya lo que aprobaron los diputados, y nosotros tenemos hasta fin de mes para aprobarla. Y una vez que ya define los ingresos, entonces se arranca la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados para terminar a mediados de noviembre. Y ahí sí, el gasto público exclusivamente lo aprueban los diputados, ahí ya no intervenimos en el Senado. Y nosotros arrancamos ayer los trabajos en la Comisión de Hacienda para analizar esta ley de ingresos, que yo creo que hacía algunos años que no levantaba tanta polémica una ley de ingresos, Luis, y es que, bueno, pues estamos ante un entorno externo de mucha incertidumbre, donde ya el pronóstico de crecimiento mundial, pues viene a la baja, China, la India, no van a crecer como se esperaba, Europa no encuentra la forma de crecer. Tenemos también los precios del petróleo que han venido cayendo en el último mes, incluso cuando se manda el paquete presupuestal a principios de septiembre, pues todavía traemos precios alegres del petróleo, estaba en alrededor de 90 dólares por barril la mezcla mexicana, y ayer, o el día de hoy, estaba viendo, se está cotizando alrededor de 77 dólares, y no sabemos qué va a pasar. Y la otra, que es muy importante para México, pues que nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, ya anunció que va a modificar su tasa de interés, su programa de estímulos para el año que entra, quiere decir, en otras palabras, sencillo, que va a subir la tasa de interés, y por lo tanto muchos capitales golondrinos que actualmente andan en las economías emergentes, como es nuestro caso, pues se van a regresar hacia los Estados Unidos. Entonces, todo ese panorama de incertidumbre, pues sí, tiene o recaería sobre una ley de ingresos de qué tan sólida la hagamos, o si pensamos que no existe ese entorno, como es lo que tenemos ahora, y nos basamos en cifras alegres. Ese es el grave problema en este tipo de cálculos, porque si queremos ser extremadamente optimistas y después no alcanza, pues sí nos metemos en un grave problema, pero por el otro lado, si queremos ser muy pesimistas y luego hay un excedente, ¿a dónde se va ese excedente? Sí, no, hay que tratar de ser lo más realistas posible. Ayer yo pedía, en una solicitud que fue rechazada en la comisión, yo pedía que trajéramos agencias, que trajéramos expertos, académicos, pues para tener más información sobre cómo ven, sobre todo el tema del petróleo, y que tengamos nosotros los senadores más elementos de información, y no irnos pues nada más con lo que nos mandaron los diputados. Esto ha venido cambiando día con día, pues en un acto de responsabilidad, de darle una ley de ingresos realista a nuestro país, pues yo creo que necesitamos más información. Y sobre todo, Luis, ya hay datos muy preocupantes en la economía mexicana. En estos dos primeros años, el gobierno de Peña Nieto ha pedido ocho puntos, el equivalente a ocho puntos del PIB de deuda, y para el año que entra, pues sí pide alrededor de casi cuatro puntos. Lo cual, si seguimos con esta tendencia, querrá decir que en la administración del gobierno de Peña Nieto, pues se va a incrementar en más de un 50% la deuda. Y bueno, pues esto parece grave. Ahora, en este año, se había pedido una deuda muy importante para reactivar la economía. Se incrementó el gasto público casi en un 10%, hubo una reforma fiscal para que el gobierno tuviera más dinero para gastar, pero lo cierto es que la economía no reacciona. Tenemos un crecimiento de 1.7% en el primer semestre, y ya el pronóstico para el año que entra, pues incluso ya parece poco creíble, de 3.7%. Yo no sé de dónde va a venir el crecimiento. La demanda agregada, si vemos el consumo, tiene cifras históricamente bajas, en el primer semestre, la más baja en los últimos cuatro años. La inversión también no repunta, y lo más grave es que el dinero que tiene la gente, el salario real, pues ha venido perdiendo poder adquisitivo. La gente cada vez tiene menos dinero, le alcanza para menos. Entonces, pues si no hay dinero en las familias, si no hay dinero en las empresas, pues cómo se va a reactivar la economía. Y el tema aquí, Mario, es que pueden terminar por imponerse esas cifras alegres de las que me contabas hace unos momentos. Ha sido rechazado ya la propuesta en comisiones de traer a los expertos, y al final esto podría terminar por ser peor, porque si no llega el ingreso que se estaba esperando, ¿qué va a pasar con el egreso? ¿Vamos a tener al final una crisis grave en materia de números, inflación, etcétera? No, lo que pasa es que vamos perdiendo también credibilidad, Luis. Porque si estamos pidiendo prestado, y además dices que para el año que entra, pues ya no vas a tener tantos ingresos, pues entonces tus acreedores ya te van a empezar a ver con cierta suspicacia. Sí, claro, ¿cómo vas a pagar? Así es, no es nada más de que se saque adelante la negociación y con cierto precio, no. Creo que hay que hacer algo responsable, algo que blinde a nuestro país ante un entorno externo de mucha incertidumbre. Y a mí me parece lamentable, por ejemplo, que ayer mis compañeros hayan rechazado la posibilidad de que tengamos más información. Entonces esto que tal vez, ojalá no sea así, que lo que están pensando es aprobar sin cambio, como llegó de la Cámara de Diputados, la ley de ingresos. Y la verdad, pues está muy cuestionada, Luis. Ya, o sea, no es de que nos quieran convencer a nosotros, es que no van a convencer a los mercados con estas cifras. Sí, claro, no es un tema político, es un tema ya económico. Y bien lo dices, no es convencer a los senadores, es convencer al mercado de que realmente va a estar así el panorama, que no está así. Sí, no, y además, bueno, si hubiera una disputa a la alza, es decir, a ver, no, es que queremos que se vaya a 100 dólares para tener más dinero para gastar. No, al contrario, se está pidiendo responsabilidad, se está pidiendo seriedad en los cálculos para no irnos con cifras alegres. En el cálculo... Y después nos arrepintamos de ellos, porque estamos haciendo un caldo de cultivo perfecto, pues para que se dé una inestabilidad, se dé una crisis. Déjame darte un dato, Luis, que es preocupante. Mira, ya sabemos que los Estados Unidos van a subir su tasa de interés. ¿Qué ha pasado en México? Que los tenedores de bonos mexicanos extranjeros, en manos de extranjeros, tienen alrededor ya de 600 mil millones de pesos. Se han movido hacia posiciones de mayor liquidez. La demanda de CETES ha incrementado en 50% en lo que va de este año, es decir, pues se están preparando para salir. Entonces, si tenemos ya esa alerta, bueno, ¿qué tenemos que hacer en el paquete fiscal para blindarnos de esto, de una posible fuga o salida de capitales extranjeros hacia los Estados Unidos? Pues vamos a estar muy pendientes del tema. Oye, ¿el barril de petróleo en cuánto lo están considerando en estos momentos? Nos damos el dato hace rato. Está en 81 en la ley de ingresos. El gobierno lo había propuesto en 82. La Cámara de CETES le bajó un dólar. El día de ayer se estuvo cotizando en 77. El día de ayer en 77. El día de ayer. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con los futuros, pero creo que tenemos que hacer un acto de responsabilidad. Y es tiempo también, Luis, no nada más de estar viendo dónde se saca más ingresos y cómo se pide más deuda, sino de ver en qué estamos gastando. Porque tenemos un gasto muy poco productivo. Este año se hizo un gran esfuerzo para aumentar el gasto y no tiene impacto en la economía. Entonces, creo que la reforma que está pendiente es la reforma del gasto. Que revisemos, ven en qué se están yendo los recursos y por qué no están impactando a la economía mexicana. Mario Delgado, gracias por tomarme la comunicación y estamos pendientes del tema. Al contrario, gracias a ti, Luis, y saludo a tu auditorio. Muy buenas tardes.